de noticia en Segovia. El primero, lo digo claramente, orgulloso, no, lo siguiente, de que el Gobierno de España haya ya aprobado en Consejo de Ministros de esta semana la subida del salario mínimo interprofesional. Me parece una noticia de primer nivel. Aproximadamente 10.000 segovianos y segovianas tendrán la oportunidad de ver cómo sube en 14 pagas, pero sube su mensualidad a 1.134 euros al mes en 14 pagas. Por lo tanto, desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a la Moncloa, el salario mínimo interprofesional en nuestro país, ha aumentado de 735,90 euros a exactamente, como les decía, 1.134. Una subida, en este caso, que supone un 54% desde el año 2018 hasta el año, a principio, como estamos, del 2024. Jamás en la historia de nuestro país se había producido una política tan redistributiva y tan de apoyo fundamentalmente a espectro joven y a mujeres, porque es donde más está afectado la subida del salario mínimo interprofesional y, por lo tanto, igualdad de oportunidades, mejora de las condiciones laborales, mejora de las condiciones sociales de un colectivo importante en nuestra provincia, como antes me refería. Así que muy orgulloso, lo digo de verdad, de poder apretar el botón y decir que, bueno, pues con la representación que tengo de los segovianos y las segovianas, hemos conseguido llegar a esos 1.134 euros. Por otra parte, también, no olvidemos nunca que esto repercute en la subida del salario medio y, por lo tanto, en el salario de muchos convenios colectivos que tienen que tener como referencia siempre las subidas del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, ¿qué hace el Partido Popular? Posicionarse en contra de esta subida. ¿Qué hace el Partido Socialista? Dejar el ruido para algunos y seguir adoptando medidas que benefician al día a día de las segovianas y de los segovianos. La siguiente cuestión que les quería comentar, también de plena actualidad, es la referida. Hemos visto que esta misma semana se ha debatido en el Senado una pregunta del Partido Popular relacionada con las autopistas. Y yo quiero empezar con algo que me parece de capital importancia. Es, una vez más, la hipocresía del Partido Popular. ¿Pero quién puso en marcha nuestra provincia autopistas de pago? El gobierno del Partido Popular, que defendía en aquellos años 1995 el Partido Socialista y lo ha seguido defendiendo siempre, autovías sin pago. Y ahora que además les tuvo que condenar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que les tuvo que condenar porque hicieron una adjudicación de manera irregular. Resulta que ahora vienen a dar lecciones achacando la culpa al Partido Socialista. Pero basta ya de hipocresía. Es cinismo puro. Lo que realiza en este caso fundamentalmente el señor San Vitorio, que fue alcalde mucho tiempo del Espinar y resulta que gobernó el Partido Popular y estaba calladito. Y ahora parece que es que le ha parecido, no sé, la piedra filosofal. Yo pregunto, ¿por qué en vez de enredar tanto, por qué no dicen claramente tres cuestiones básicas? La primera fue el Partido Socialista en el que el Consejo de Ministros, en esta pasada legislatura, decidió que en el año 2029 se termina la vigencia del contrato de la autopista. El Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez. Y segundo, este gobierno en el mes de enero hace escasas fechas, ha licitado un proyecto que es también de información pública, que creo que todos conocen, para estudiar qué sucede a partir del año 2029. Y tendrá que ser otro gobierno el que en ese momento sea el que esté en vigor en nuestro país, tendrá que ser el que tome la decisión. Y hay varias posibilidades. Evidentemente que hay varias posibilidades. Al igual que el Partido Popular en el gobierno amplió no sé cuántos años la cuestión. Yo pregunto, ¿el Partido Popular se compromete a que si algún día llega al gobierno eso no lo va a volver a licitar? ¿El Partido Popular se compromete a que en el año 2029, si es gobierno, va a abrir directamente las barreras y va a dejar libre el peaje? Porque eso también es posicionamiento político que queremos conocer. ¿O es que ahora solo utiliza, solo utiliza como siempre, esa doble vara de medir que tiene, esa doble moral, esa hipocresía, ese cinismo para simplemente atacar al gobierno sin más, solo por atacar? Queremos saber exactamente cuál es su posicionamiento. El del Partido Socialista es muy claro. Lo hemos demostrado. Cuando se dan las condiciones para abrir las barreras, ahí está la Nacional 1, se abre. ¿Qué estamos esperando ahora mismo con esto? Evidentemente, hay un Real Decreto Ley firmado por Ana Pastor y por Rajoy en el que dice que hay una posibilidad de siete años más de licitación de la obra, de la explotación, perdón, de la explotación de la carretera. ¿Vale? Muy bien. ¿Por qué se ha licitado ahora un proyecto valorado en 1,1 millones de euros para saber todas las posibilidades que se tienen que dar? Para tomar la decisión más adecuada y más justa en el momento, en el año 2029. Y si se abren las barreras, habrá que saber qué impacto tiene el tráfico en todas las vías paralelas que tiene y todas las vías de acceso que tiene ahora mismo la AP51, AP61 y AP6. Y también saber exactamente cuál es la cuantía económica, si hay que hacer algún tipo de indemnización a la empresa concesionaria. Y también saber claramente si se licita en siete años en qué condiciones. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es solucionar los marrones que en esta provincia siempre ha hecho el Partido Popular. Lo que estamos haciendo es actuar con coherencia porque un gobierno serio actúa con coherencia y no actúa a la ligera pensando que, bueno, pues que el dinero es ilimitado y que aquí cada uno puede hacer lo que quiera. Así que pide un poquito más de coherencia al Partido Popular. Al señor San Víctor y no se la pido porque no la ha tenido nunca ni la va a tener. Pero al Partido Popular sí que se la pido a nivel de la provincia. Y que digan claramente cuál es su posicionamiento y que dejen de enredar con esta situación. Yo desde luego se lo he manifestado a la plataforma, esto que les estoy contando, no tengo ningún problema en reconocerlo, para que sepan exactamente en qué momento estamos. El momento que estamos, termino con esto, este tema es en el plazo de 8 meses desde que haya una empresa que se dedique a hacer este estudio, habrá un primer borrador de las posibilidades que existen en el año 2029. Y en el plazo de 30 meses habrá un estudio definitivo, por lo tanto, varios años antes de que llegue el 2029, habrá claramente que saber qué decisión hay que tomar y qué es lo que significa cada decisión. Pero no vamos a hacer populismo con esto. Eso se lo dejamos a otro. Eso es exactamente el momento en el que estamos. Por otra parte, lo que trasladó el ministro. Aunque hay veces que es complicado entender cómo un tema de este calado resulta que solo tiene reflejo las cuatro barbaridades que dice el senador y no la posición de gobierno. Bueno, pues ahí está el vídeo del ministro, que verán que varía poco de lo que yo les he contado, pero quería que la opinión pública segoviana conociera con rigor exactamente cómo se encuentra este asunto. Así que, lecciones a quien puso en marcha autopistas de peaje en Segovia, lo digo una vez más porque se nos olvida, pusieron autopistas de peaje rompiendo la igualdad de oportunidades de acceso a Madrid con respecto a otros territorios y fue el Partido Popular, fue su gobierno y fue condenado por hacerlo, bueno, pues con un cierto tráfico de influencias, como todos saben, ¿vale? Y termino con algo también que es de plena actualidad, y les dejo con Clara, que le va a contar con más detalle, lo decide, que es el tema de la movilización.